Bienvenidos mi gente a nuestra opinión, yo soy Manuel Calo, gracias por estar aquí en nuestro canal de YouTube Si no te has suscrito todavía dale like, dale a suscribirse y a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro canal Y si estás en TikTok nos sigues como Calo337, así que venimos rápido hablando de algo muy importante que acaba de suceder Donde Julián Gil obviamente reitera el apoyo a Maripilli, no es secreto que Julián Gil y Maripilli son amigos por más de 25 años A lo largo de sus carreras y obviamente para este proyecto de La Casa de los Famosos pues él sigue apoyando Pero este en particular, él hace unos comentarios muy puntuales que vamos a analizar y escuchar en cuanto al apoyo a Maripilli Esto fue en su cuenta de Instagram hace 23 horas, esto fue cuando estaba Maripilli nominada Obviamente en la semana 14 los nominados, pero sabemos que Maripilli regresa Pero vamos a escuchar lo que Julián Gil tiene que decir en su Instagram, está ahora mismo hace 23 horas, vamos a escucharlo ¿Cómo están? Esperando aquí que se conecten Bueno ya saben muy bien que casi nunca hago en vivos, pero estoy en Madrid Y la gente me ha escrito muchísimo Sobre todo preguntándome mi opinión sobre quién va a ganar La Casa de los Famosos Y les cuento y les confieso que he seguido el proyecto desde el principio porque tengo varios compañeros ahí, varios amigos Y desde el día 1 dije y me sostengo que va a ganar Maripilli, eso es el definitivo ¿Que a quién apoyo? Pues sí, a Maripilli, la apoyo no solamente por mi amiga, porque es mi amiga Hace más de 25 años, sino porque conozco de lo que está hecha Pero, 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 este... Quizás iba a ser este en vivo de aquí a dos semanas cuando se acercara la fecha como más determinante Porque yo sé que seguramente, seguro, seguro, hoy va a bajar como una reina como siempre lo ha hecho Por el público y el apoyo boricua, que la verdad que estamos cabrones los boricuas Pero a veces siento como un poquito... Y creo que esto que voy a decir lo digo también por ella porque es una conversación que yo he tenido con ella Durante estos años de amistad, ¿no? Ok, antes de seguir escuchando a Julián, pues obviamente puntualiza que reitera su apoyo Maripilli en la competencia Que obviamente no solo por la amistad que llevan de más de 25 años Pero realmente por lo que ella está haciendo en la competencia Entonces pues obviamente él sigue diciendo que desde el día 1 él ve la competencia Y que tiene todo su apoyo Maripilli Y esto fue el lunes de la semana 14 Ya está en mamarte Maripilli baja Por eso es que él dice que él estaba esperando dos semanas más antes de llegar a la final Para hacer este tipo de expresiones Pero lo hizo en la semana 14 en vez de esperarse un poco más a la final Pero lo que viene ahora es lo más importante de lo que él va a decir en su post Vamos a ver qué escucha ahora ¿Qué va a decir? Y siento un poquito como de... Como de sentimientos encontrados Porque veo el apoyo descomunal, masivo hacia ella Pero veo mucha gente en redes colgándose de lo que está pasando Colgándose de lo que está viviendo ella Y mucha de esa gente que hoy en día la está apoyando Y está haciendo... colgándose de Maripilli Pues son gente que en su momento pues hablaron mal de ella Mucha gente se burlaron de ella Y estoy loco porque ella salga No por los 200 mil dólares Porque salga ganadora Porque yo sé que ella le va a callar bocas a mucha gente Que yo sé que ella los trae entre los clientes Porque la verdad que no se vale, no se vale Porque yo también de alguna manera he sido víctima De lo que ella ha vivido por muchísimos años El señalamiento, las veces que la juzgaron Todo lo mal que hablaron de ella Entonces ahora como ella está triunfando Pues todo el mundo... Ah sí, Maripilli Está trending Está trending Entonces como está trending Aquí tengo a mi hija Pues todo el mundo se cuelga porque está trending y eso Pero mucha gente que está colgada ahí Fue mucha gente que le hizo bullying Hasta hace poquito Hasta hace poquito, ¿no? Hasta hace tres meses Antes de que entrara a la casa de la famosa Todavía era mucha gente que le hacía bullying Y eso no se vale No se vale Ella va a ganar Ella va a ganar Ella es una dura Ella nos sigue representando Y quiero que sepan que Aunque es un tema ya boricua De que nosotros la estamos apoyando Y que nosotros vamos a sacar la ganadora Quiero que sepan que mucha gente En muchos lugares que no son boricua También la están apoyando Entonces eso también es importante ¿No? Gente de México De Colombia De Venezuela Guatemala Honduras Salvador Toda esta gente La están apoyando Entonces Sí es importante Que sigamos votando Porque siempre cualquier cosa puede pasar Pero sí Y estoy seguro Que cuando ella vea este mensaje Cuando salga Se va a dar cuenta De lo que De lo que estoy diciendo Porque Le va a dar mucha rabia De mucha gente De muchos Medios Que se están colgando Y se están poniendo hoy La medalla Que no se deberían poner Sí Pero se va a alegrar Porque Sí Pero no es fuera de apoyo Se va a alegrar Quizás porque De alguna manera Les cayó Y les tapó la boca A mucha gente Pero bueno Y también quiero felicitar Al equipo A toda la gente Que está atrás de ella A Carlitos Bermúdez Y toda la gente Que Que han hecho Un trabajo increíble Así que ya lo saben Team Maripili Team Maripili Huracán Boricua Y bueno Hoy baja Diciendo el número 8 Hoy es 8 Ok pues ahí vemos A Julián Pues Mensaje importante No tan solo Para apoyo A Maripili Pero Algo que Puntualiza Y es Que el que conoce Maripili Específicamente La fanática Boricua Saben que Maripili Ha sido Buleada De toda la vida Maripili Ha sido La comidilla De Puerto Rico Por muchos años Y Ahora Pues mucha gente Que antes le daba O sea La espalda De codo Se burlaban de ella Pues se están Poniendo la medallita De que Ahora Maripili Es la número 1 El huracán Boricua Etcétera Es algo muy importante Porque obviamente Sabemos La clase de amistad Que tiene Julián Con Maripili Es una amistad Que lleva muchos Muchos años Y De los De los pocos Que conocemos Que ha sido Súper real y transparente Con Maripili Ha sido Julián Y obviamente Pues hay muchas personas Muchísimas personas Muchísimas personas Que ahora Pues apoyan A Maripili En este proyecto Por lo que está haciendo Y pero Hace poco Hace Tres meses Antes de que ella Entra a la casa Ella seguía siendo Una de las burlas Más grandes de la isla Obviamente Ha cambiado La perspectiva De muchas personas Que ahora Pues obviamente La siguen Le dan el apoyo Etcétera Es por eso Que él dice Que los boricos Están cabrones Porque El borico Realmente Le encanta Este tipo De reality Le encanta Este tipo De show Y realmente Maripili Ha podido conectar Con el público Y no tan solo eso Si Yo pienso Que si hubieran puesto Algún otro borico De O sea De la misma manera Que pusieron a Maripili Yo creo Que el borico Como quiera Iba A brindarle El apoyo Hay muchas Muchas personalidades Del ambiente Que son más o menos Equitativos Igual que Maripili Podemos nombrar varios Y yo sé que Le hubieran Ofrecido El mismo Apoyo Maripili es un fenómeno Que se debe estudiar Porque de momento Ella era Una de las burlas Más grandes del país Y de momento Ahora se ha convertido En la heroína O sea Se ha convertido En la cara Completa de un país Hay muchas personas Que la apoyan Por lo que está Haciendo en la casa De los famosos Y es donde Julián Gil Es donde Específicamente Le habla A esas personas Que se burlaban De ella Que le daban La espalda Etcétera Y ahora pues Como le va súper bien Y está trending Como hizo la hija De Julián En el video Como está trending Pues ahora mucha gente Se está agarrando De esa popularidad Y pues Se están dando Atribuciones Que realmente No son Pero nada Ahí vemos Donde Julián Gil Le ofrece El completo apoyo Desde el día uno A Maripilli Y él augura Que Maripilli Va a ser La ganadora De este reality show Lo mismo que pasó Con Gregorio Que le ofreció Su apoyo A Romé En este caso Julián se lo ofrece A Maripilli Que Julián Por lo menos Tiene unos 4.4 millones De seguidores En Instagram Y eso influye Al voto En este caso Maripilli Así que Deja tu comentario Que te parece En donde Julián Gil Apoya a Maripilli No es algo Que esté nuevo Siempre Siempre lo ha dicho Siempre lo ha hecho Él ahora mismo está En Madrid Estaba en Europa Está grabando Con la ganadora De la casa De los famosos De México Wendy Están grabando Un tipo de novela Creo que es lo que están grabando Y este Él siempre Le ha ofrecido El apoyo También se comenta Que Julián La producción Estaban buscando Entrar a la casa En algún punto Se comenta por ahí Y él también Rechazó El no entrar a la casa Porque obviamente Estaba Maripilli No quería opacar Lo que estaba haciendo Maripilli Y también eso Es lo que se comenta Que no quiso entrar En este momento Así que Nada Julián Gil Le da el apoyo A Maripilli 100% Comenten Que crees De ese apoyo Apoyo a Maripilli No apoyas a Maripilli Déjanos saber en los comentarios Como crees Que se va a desarrollar Esta última semana Ya que estamos En la semana Vamos para la semana 15 Ya quedan como 3 semanas Para que se acabe Esta competencia Así que Gracias a ustedes Por estar aquí Dale like Compartir Y suscribirse A nuestra opinión Aquí en YouTube Y Galotes37 En TikTok Así que Se cuida mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!